Promover políticas de infraestructura educativa es una oportunidad para mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar que todos los niños y niñas de América Latina tengan una educación inclusiva, pertinente y accesible. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, acompaña este desafío, proponiendo una guía de apoyo, con las distintas etapas del proceso y las tareas que se deben cumplir para que los proyectos tengan resultados de calidad y lleguen a buen destino. La guía es una herramienta que orienta, organiza, sistematiza y facilita el proceso de trabajo. Descárgala en cioteca.caf.com. Darle valor al espacio educativo es mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar que todos los niños y niñas de la región tengan igualdad de oportunidades. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.